Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 8 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan de Dios. Su nombre significa Dios hace misericordia. Nació en Portugal en el año 1495, de padres cristianos y humildes. En busca de aventuras, a los 8 años abandonó el hogar paterno y llegó a España. Cuando tuvo la edad apropiada, empezó a trabajar como pastor. En su juventud, Juan ingresó en el ejército y, alejado de Dios, llevó una vida desordenada. Después de un tiempo, tuvo que abandonar la vida militar. De pastor pasó a ser vendedor de libros religiosos, lo que le permitió recorrer su país y llegar a Ceuta. A los 40 años de edad, se le apareció Jesús, quien le dijo, Granada será tu cruz. Así decidió consagrar su vida a Dios. A partir de entonces, adoptó el nombre de Juan de Dios y se estableció en Granada. Escuchando la predicación de San Juan de Ávila, fue tocado por la gracia del Señor y su vida se transforma. Se desprendió de todo lo que tenía. Implorando la misericordia divina, hacía penitencia tan severa que se le consideró demente y se le internó en un manicomio. Con caridad, se dedicó a atender enfermos, ancianos y vagamundos y prostitutas. Inició la fundación de lo que sería la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. A este varón se debe el mejor trato a los enfermos mentales, ya que hasta entonces se había considerado a estos como poseídos por el maligno o que sufrían un castigo de la divinidad. Murió el 8 de marzo del año 1550. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso que infunda en nosotros el espíritu de misericordia que infundió en San Juan de Dios para no ser indiferente ante los sufrimientos de los demás. Y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.